¿Quién quiere hacer un vestido en menos de una tarde y con un metro diez de tela? Espero que todos se sumen a este vídeo. Mi nombre es Fabiara Marquezine y con ustedes, vestido increíblemente fácil. Les presento la seda con expandex que decidí utilizar hoy. Un metro diez es lo que ustedes están viendo en este momento. Pueden hacerlo más largo o pueden hacerlo, por supuesto, más corto. Lo primero que hacemos es buscar la mitad haciendo coincidir los orillos. Lo vamos a marcar, en este caso con un alfiler, también puede ser con un marcador. Cuando ya lo tenemos, atención, porque esta técnica es fundamental para la forma en que vamos a cortar este vestido. Doblamos hasta la mitad y una vez que llegamos, hacemos lo mismo con el lado opuesto. Pero como se mueve tanto, lo podemos sujetar con unos alfileres que luego, por supuesto, debemos retirar. Una vez que lo tenemos, volvemos a doblar. Acomodamos bien, ya que es una tela que se mueve, lo vamos poniendo todo igual. Y una vez que lo tenemos, nos cercioramos que aquí nos queda doblez. Más allá de que hay una diferencia de tela, no importa. Y también abajo nos queda doblez, fundamental para realizar la delantera y la espalda sin costura. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente marcar la altura de nuestro vestido. Es decir, cuando nosotros medimos desde aquí hasta arriba, por ejemplo ahí, nos va a dar el largo del hombro hasta el ruedo. Y a partir de ahora doblamos. Sí, ya lo voy a repetir, no hay problema porque aquí es increíble, nos va a quedar la manga. Esos 8 centímetros nos van a quedar debajo de nuestra axila porque vamos a lograr la manga Raglan con este triangulito. 8 centímetros entonces ahí y nos queda un metro para el vestido. 90 grados, ¿eh? Atención. Y cortamos en esta diagonal. Estamos cortando 4 telas. Empecé con la tijera de ese color y la tuve que cambiar porque no cortaba bien. A ver, también debemos cortar este borde que nos quedó aquí. Lo que pasa que, cuidado, nos podemos encontrar con algunos alfileres en el camino. A ver, ¿qué es lo que hemos obtenido hasta ahora? Y vamos a ver si nos entra este talle. Vamos a abrir, por ejemplo, la espalda. Vamos a encimar la delantera. Primero le estamos viendo la forma. Y una vez que lo tenemos bien ubicado, vamos a presentar las mangas. Pero primero debemos cortar aquí, debajo que también había quedado doblez. Una de las mangas me queda al doblez, la otra la voy a tener que coser. Entonces mejor vamos a coser ambas mangas. Pero primero, lo primero. Ahí tenemos la forma del vestido. No quiere decir que sea así. Quiere decir que es un vestido mangarranglan y que le vamos a sacar el escote. Para el escote del medio, 8 centímetros para un lado y 8 centímetros para el otro, va a ser pequeño. Pero prefiero que sea así y después lo vamos ampliando. Bajamos unos 3-4 centímetros y vamos retirando escote delantero y trasero por ahora igual. Vamos a acabar el delantero un poco más. Podemos bajarlo 4 centímetros más acá en el centro y respetamos los mismos 8. Atención, estoy cortando un solo de los lados. El que decidí que sea el delantero para que quede más bajo, más abierto. Repito que es un escote muy cerrado, pero no importa. De abrir, tenemos tiempo. De cerrar, no. Aquí vemos todo y podemos tomar este ancho y vemos si nos entra. Básicamente tenemos 75 centímetros de cada lado, así que cada uno decide si le entra. Si ven que les queda grande, por ejemplo, yo saqué 10 centímetros de cada lado y antes de cortar, atención, vamos a unirlo con una regla larga. El punto que habíamos hecho y el ruedo. Pero claro, se nos achica en la parte de arriba. Así que tengan mucho cuidado antes de cortar, que aquí en la zona del busto básicamente entre. En vez de medir el otro lado, podemos tomar lo que recortamos y listo. Dos cosas entonces a medir. Que nuestro busto entre, que nuestra cadera entre y por supuesto que la sisa no quede chica. Es decir, aquí tenemos el busto. Atención, antes de cortar, miden que pueda entrar su busto con flojedad. Por lo menos 10 centímetros de flojedad. Y que cuando medimos la manga wrangler, también lo metamos y nos entra nuestra sisa con mucha comodidad. Porque esto es tela plana. Si es apretado, no va a quedar bien. Vamos a cortar el puño de la medida que cada uno desee para ver si les gusta. Yo he dejado esta medida. Y bueno, tenemos nuestro vestido cortado. Así que simplemente vamos a empezar con el armado. Lo primero que vamos a hacer es coser una manga en su parte superior, ya que quedó separada. Y la otra voy a también tener que coserla, porque si no me va a quedar distinta. Vemos la manga en detalle. Una de las mangas tuvimos que coserla en la parte superior, porque quedaba separada, recto y zigzag. Y lo vamos a unir sisa con sisa. Cuidado, porque es diferente el largo de la espalda, de la sisa de la espalda. En cambio la otra, igualmente le hice una costura en el centro, porque si no va a quedar distinta. Y la vamos a coser en el lado opuesto. De qué manera enfrentamos los derechos y vamos a ir uniendo. Las sisas chicas corresponden más cortas a la delantera y las sisas más largas a la espalda. Es decir, vamos a retirar la espalda, porque básicamente debemos formar una cruz. Una manga, otra manga, ponemos la sisa y una vez que ya lo unimos, vamos también a coser las que corresponden a las sisas de espalda. Ya lo tenemos cosido. Fíjense qué sencillo. Lo que sí, ha quedado muy pequeño el escote, no entró ni la cabeza. ¿Cómo lo podemos ir agrandando de a poco? Cuidado, doblamos de esta manera el vestido. En la parte de atrás siempre sacamos menos un centímetro y medio y adelante dos o tres centímetros. Y de a poco vamos ampliando. Para abajo, para los hombros, no tanto la espalda. Cuando nos gustó ya nuestro escote, enfrentamos los derechos y cosemos laterales. Laterales y bajo mangas. Tenemos que aplaudirnos, ¿no es cierto? Sí, nos merecemos un aplauso, un abrazo, porque esto es increíble. Y ahora vamos a ver las terminaciones, porque dijimos que en una tarde estaba hecho. Una vez que el escote ya tiene la medida que deseamos, vamos a hacer un pequeño doble doblez de 0,5 centímetros. Y con una aguja y un hilo simple, realizamos un nudo y hacemos este tipo de puntada. Donde tomamos un solo hilo del vestido y luego salimos en diagonal debajo del doblez. Lo importante es un solo hilo de nuestro vestido. Pequeñas puntadas, ¿eh? Y tenemos el escote terminado. Para el ruedo, vamos a doblar, por ejemplo, 3 centímetros y medio y realizamos una costura al igual que nuestros puños. ¿Tenemos terminado este vestido que hemos realizado en una tarde con un metro 10 de tela? Podemos ser muy felices, ¿por qué no? Podemos regalarlo como salida laboral o para nosotros. Darnos un gustito. Mi nombre es Fabiana Marquezine y los invito a suscribirse a YouTube y a sumarse también a Instagram. Chau, chau, chau. Chau, chau.